Una vieja casa de madera Junto a la chimenea que te pises Esas son las cosas que me hacen Recordar cuando estuviste aquí Quisiera Que algún día tú volvieras Con ti que igual que rosas Eran todas esas cosas Que a tu lado descubrí Que algún día tú volvieras Y ya no veré tras mi ventana Del colegio tu alegre venir Y aún conservo a esos libros Que olvidaste antes de partir Quisiera Que en una tarde cualquiera Con los libros tú volvieras Y olvidarás por mis besos Esos libros otra vez Una vieja casa de madera Fue la tibia piel De nuestro amor Una vieja casa de madera Y ya no veré tras mi ventana Y ya no veré tras mi ventana